Las variaciones del agua Espejo que ríe, si está serio el río Rondando las rocas, acaricia el cielo Sol, cielo, ave, espejo que ríe el río Rondando las rocas, acaricia el cielo Rondando las rocas, acaricia el cielo Rondando las rocas Rondando las rocas, acaricia el cielo 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 Rondando las rocas, acaricia el cielo